En mi cumpleaños espero un mensaje de felicitación Soy imitador pero quiero en el celu oír tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje, quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje, no jodan con Perón Soy el resimulador pero quiero en el celu oír tu voz Y vos me hablas como Fontana, me hablas como un ahorita y yo quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje, no vengas con trucos vos Oigan el mensaje, oigan el mensaje, a quien te moviste hoy La rubia o la morocha, se saludan, se odian o qué La rubia o la morocha, se besan para la TV Era una mañana, era de mañana, cuando la tiré por la ventana Ella es como loca, grita como loca, cuando me caí por el balcón Moviendo el jucu, moviendo el jucu, arriba a poder llegar Moviendo el jucu, moviendo el jucu, arriba a poder llegar Me engañaste, me mentiste, me dijiste que esto era divertido Pero acá no pasa nada, estoy cansada De que me digas todo el tiempo que salgamos a lucirnos por ahí Lo que nadie vio de la previa del desfile, casi supercemos la función Corre la falopa dentro de la tropa, casi supercemos la función La guerra de las estrellas, el sismo de la galaxia Todo lo que antes sí vivía, se aleja como representación Moviendo el jucu, moviendo el jucu, arriba a poder llegar Oí bien lo que digo, créeme lo que cuento, cené con la cota santillán Todo lo que antes vivía, directamente vivía Se aleja, se aleja en una representación Moviendo el jucu, moviendo el jucu, arriba a poder llegar Moviendo el jucu, moviendo el jucu, arriba a poder llegar Todo lo que antes vivía, directamente vivía Se aleja, se aleja, se aleja en una representación Se aleja, se aleja, se aleja en un campo El reso de la child Causia